El 28 de diciembre es un mal día para recordar algún sucedido en el mundo nunca se sabe si fue verdad o una inocentada el gobierno español por ejemplo intervino Banesto un día de los inocentes y muchos se lo tomaron a broma pero hay una decisión que no debería haberse tomado en este día y fue idea del Papa Benedicto VIII que era exactamente la mitad de Papa del que hay ahora la verdad seamos serios El 28 de diciembre del año 1022 el sínodo de Pavia que era una reunión de obispos que se celebró precisamente en Pavia al norte de Italia impuso el celibato a los sacerdotes y la prohibición de que tuvieran amantes por supuesto todos se los tomaron a guasa como es que estaba hablando yo no puedo tener hermosa pues no, no puedes tener hermosa querido la iglesia llevaba empeñada en esto del celibato desde el siglo IV pero la propuesta pues no terminaba de cuajar ¿no? se intentó sugerirlo en el concilio de Elvira pero nada, caso omiso porque al siguiente concilio convocado acudieron 300 obispos casados al menos estos eran casados pero bueno se volvió a insistir en el citado sínodo de Pavia y tampoco en el concilio de Letrán pues vuelta otra vez con el tema pero ni puñetero caso y la prueba está en que hasta el siguiente concilio convocado el de Constanza se desplazaron según pues los textos 700 mujeres públicas para atender las necesidades sexuales de los obispos durante su reunión conciliar en el concilio de Trento pues se pusieron más serio pero a la vista está que ni por esa sobre todo porque el papa que lo convocó Pablo III tenía cuatro hijos es que son de risa imponer el celibato en su momento no fue una decisión tomada a tontas y a locas por un papa o sea tenía más de una explicación pero la fundamental era obviamente pues como todo rige en este mundo la económica si los sacerdotes se casaban y tenían hijos ¿a quién iban las perras? la herencia pues la familia y la iglesia no veía ni un duro así que durante el sinodo de Pavia se ordenó que no se casara ni uno más que ya estaba bueno ella de perder perras pero claro ¿qué hacer con los que ya estaban casados? ah chiquito problema ninguno mi hijo estaba todo previsto todos los hijos tenían que ser sacerdotes así que todos tenían que pasar a ser siervos de la iglesia de tal forma que sus herencias pues acabaron donde tenían que acabar a la iglesia en fin que el celibato sigue estando ahí pero está claro que muchos se lo siguen tomando como una inocentada que le gastó un papa eso lo sabemos todos pues hasta mañana y espero que les haya gustado hasta luego que les haya gustado